Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones tengan toda la banda. Nos encontramos en Benito Juárez, Veracruz, en el grupo Nuevo Renacimiento de Cuarto y Quinto Paso, en el cual está manifestando nueve años. ¡Y cómo está esa banda! ¡Y cómo está esa banda! ¡A huevo, bandita huevo! Para nosotros nos sentimos afortunados, galardonados, que fuimos actos presenciales de nueve años de amor y de servicio, de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres. ¿Y quién va a mandar saluditos? A ver, ¿quién va a empezar? A ver, madrina, por favor. ¡Saludos a toda la fraternidad! ¡Nuevo Renacimiento! ¡Eso, le gracias! ¡Felicitaciones por su noveno aniversario! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Eso, le! ¡Feliz aniversario a todas las neuróticas! ¡Eso, le! ¡Saludos al grupo Nuevo Renacimiento de Nueve Años de Pies a Cabeza, ¿verdad, padrino? Echándole ganas. ¡Eso, le! ¡Saludos al padrino huevo, eh! ¡Saludos al general huevo! ¡Saludos para los primos! ¡Eso, le, bien, todos! A ver, ¿quién más? Desde aquí, mando muchos saludos a la familia. ¡Eso, le, bravo! ¡Gracias a toda la banda, la fraternidad! ¡Los queremos! ¡Eso, le viento! ¡Bravo! ¡Gracias a todos por acompañarnos! ¡Estamos muy felices, contentos y bendecidos! ¡Bravo! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias por hacer la unidad! ¡Dios se manifestó en este noveno aniversario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades a todos los grupos de Cuarto y Quinto Paso de México y el mundo! ¡Gracias! ¡Felicidades por nueve años de aniversario y gracias por su visita! ¡Gracias, Marta! ¡Muchas gracias! ¡A ver, por trabito! ¡Saludos a mamá que está en la Ciudad de México y Tapalucos! ¡Eso, le, papá! ¡Saludos a todos los locos de allá de México y arriba de Cruz Azul! ¡A ver, una porrita! ¡¿Cómo dice esa porra?! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Gracias, Marta! ¡Y cómo está la información!